Televidentes del canal JM Televisión, me encuentro en el recinto de la Duma Departamental en la ciudad capital de Cesar, aquí, usurpando el puesto de Claudia Margarita Zuleta, en compañía de nuestro gran amigo, el diputado Ricardo Quintín Quintero. Le hemos venido a visitar hoy, doctor Quintero, porque se conocen los resultados. Cuatro meses después, gracias a una intervención que se hizo al interior del Rosario Pumarejo de López, hoy se ven cosas diferentes. Usted que ya conoce de ellas, ¿cuál es su punto de vista de todo esto? Ante todo, felicitar a la gente interventor y a todo su equipo. Eso es lo fundamental, porque en tan poco tiempo como son cuatro meses, demuestra que lo que está haciendo, dice el refrán y dice el dicho, que cuando se quiere, se puede. Gracias a Dios han mejorado sustancialmente, sustancialmente, todas, todas las matices que tiene el hospital. Desde las defraudaciones que han existido, desde los no pagos a todos los médicos, a todas las enfermeras, hoy precisamente en su día, a todas las asistentes, después de estarle debiendo hasta 24 meses de salarios, han venido mejorando poco a poco, tanto así que han pasado de recaudo entre 1.500 y 1.700 millones de pesos a casi 5.000 millones de pesos por mes. Eso demuestra. Eso demuestra que cuando se quiere ser eficiente, se pueden hacer las cosas. Infortunadamente, y todos lo saben, y el pueblo del Cesar lo sabe, de que con este gobierno venimos sufriendo esto no desde ahora. Esto viene hace más de 10 años, infortunadamente. Hoy encontramos un hospital que se quiere salir desde las cenizas, quiere renacer desde las cenizas, después de todo este, esta debacle, este desastre que ha hecho este grupo político en el departamento del Cesar. Aquí no podemos echarnos mentiras, aquí tenemos que abrir los ojos, no podemos seguir pensando y valorando que este tipo de personas merecen dirigir el departamento del Cesar. Este es el tema de la salud, este es el hospital más importante de toda la región, no solo del departamento del Cesar, del sur de La Guajira, del sur de Bolívar, del sur del departamento del Magdalena. Aquí confluyen todos. Es un hospital que merece toda la valoración como lo está haciendo hoy el señor agente interventor, el doctor Duber.